Me acabo de enterar de una cosa, que cuando la oigas, no vas a poder volver a ir al baño de manera normal nunca más en toda tu vida. A ver qué nos cuenta, porque a mí me ha preocupado, a ver si ya no voy a poder hacer mis cositas sentado. Básicamente, si estás mucho tiempo sentado en la taza del váter, puede que se te salga el hígado, te lo juro. ¿Y qué? No me lo creo. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso dije yo cuando lo oí, ¿cómo va a ser esto posible? Pues puede ser. Básicamente, cuando tú estás sentado con... A ver, tengo que tener cuidado cómo explico esto, porque TikTok me borra los vídeos por cualquier cosa. Hombre, por cualquier cosa, ¿no? Que esto es como una peli de terror. Imagínate que estás ahí y de repente el hígado... ¡plop! Básicamente, cuando tú estás sentado, tus posaderas están como abiertas, dispuestas a hacer popó y ya, que tarda cinco minutos. ¿Nos acaba de explicar cómo funciona el mecanismo automático de defecar? Bueno, pues para el que no lo supiera, ahí está. Pero si estás horas, como yo, que a veces me tiro una hora entera jugando a Clash Royale o cualquier cosa, pues puede ser que el hígado se te salga. ¡Ah! Para mí que ha confundido el hígado con la parte final del intestino, porque eso sí que puede pasar. Se puede salir por dedicarle demasiado tiempo a... En fin, que es un problema que se llama prolapso rectal. Lo mismo de tanto jugar al Clash Royale, no tuvo tiempo de mirar el libro de anatomía y luego hace vídeos y deja a la gente confundida. A mí nunca me ha pasado, entonces no sé qué pasa si se te sale el hígado, pero yo creo que es algo bastante incómodo, la verdad. A mí tampoco me ha pasado, pero me parece que suena más complicado de lo que es en realidad. Si pudiera pasar, lo vuelves a metería. Tener cuidado, no estéis mucho rato ahí porque se os puede salir el hígado. Bueno, ya hemos aclarado que el hígado no se te va a salir, pero no es mal consejo del todo, porque el intestino podría ser que sí. Además, si pasas demasiado tiempo en el baño, de lo que hay mucha más probabilidad es de que te aparezcan hemorroides que no son tan espectaculares, pero molestan una barbaridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!